Buenas noches a todo el pueblo venezolano y a los compatriotas de toda Cuba. Con motivo del décimo aniversario de la firma del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela el 30 de octubre del año 2000, está en La Habana el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, quien ha accedido a conversar con nosotros, a hablar de ese importante acontecimiento en esta emisión especial que estarán transmitiendo Venezolana de Televisión, Cuba Visión, Cuba Visión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba. Muy buenas noches, presidente Chávez. Buenas noches, Randy, qué gusto estar contigo aquí. Un gusto para nosotros. Te vemos desde allá, desde Venezuela y desde cualquier parte de este continente. Un gusto que esté con nosotros en una fecha tan significativa, tanto para los pueblos de Venezuela como de Cuba. Hace 10 años se dio aquel acontecimiento histórico de la firma en el Palacio de Miraflores el 30 de octubre del 2000 del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela. Fue una visita del comandante en jefe Fidel Castro a Caracas, que recordamos de manera particular y que marcó, sin duda, un momento inicial e importantísimo de las relaciones entre Venezuela y Cuba. ¿Cómo recuerda usted aquella visita de Fidel, el contexto en el que se da esta firma del acuerdo integral entre Venezuela y Cuba? Bueno, Randy, primero permíteme transmitirle un saludo, mucho afecto al pueblo cubano y a todos los cubanos, las cubanas, venezolanos, venezolanas desde aquí. Este domingo, domingo 7, fresco, está fresco el clima ahora. Acaba de pasar un huracán por ahí, por el canal de... Tuvimos huracán por el oriente y frente frío acá en el occidente. Pasó por aquí, por el canal, ¿cómo se llama el canal que está por aquí? El paso de los vientos. El paso de los vientos, muy apropiado, por ahí pasó el huracán entre Cuba y Haití, causando daños considerables en Haití, algunas personas lamentablemente fallecidas. Bueno, aquí estamos, un saludo a todo el pueblo cubano, pueblo venezolano. Sí, 10 años de la firma de aquel convenio. Aquí tengo yo una copia, fíjate, convenio integral de cooperación entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, cuando tú ves aquí, Randy, República Bolivariana, es que no tenía ni siquiera un añito la República Bolivariana, era una bebé. Estábamos en el año 2000. Eso fue 30 de octubre, creo que tú andabas con él. Estaba por allá. Eso fue aquellos días en que yo ponché a Fidela, aunque ustedes dicen que fue una bola alta. El Ompaya cantó bola y el narrador lo ponchó. Todavía está la polémica. Todavía han pasado 10 años y todavía nunca nos pondremos de acuerdo. Bueno, fueron esos días inolvidables de una visita que yo estaba rememorando, Randy. Y era la quinta visita de Fidel a tierra venezolana. La primera, ni tú ni yo habíamos nacido, mucho menos tú que yo. 1948, por allá estuvo Fidel. Fidel, en Venezuela, tú sabes quién era el presidente, Rómulo Gallego. Yo vi una foto de Fidel con unos pantalones de aquellos que usaba. Yo llegué a usarlos, seguramente tú no. Yo sí llegué a usar unos pantalones pegados botancha. Pegado botancha, ¿te acuerdas, Rogelio? No, Rogelio es un muchacho también. Aquí no hay viejo, el único viejo aquí, como el que soy yo. Porque ni Amelia, que está por allá, un grupo de ministros que nos acompañan. Mario Silva está por aquí también. De paso por la Habana en entrevista, trabajo de investigación periodístico. Mira, 1948, cuando asesinaron a Gaitán, como recordamos todos, todo el que sepa algo de historia de este continente sabe, bueno, la trayectoria del gigante que es Fidel Castro. 1948, en Venezuela había un gobierno nacionalista, Rómulo Gallego. A los pocos meses lo derrocan. Y se vino, por cierto, para acá, para Cuba. Y lo primero que dijo el gran escritor de Doña Bárbara, Canta Claro, Pobre Negro, Canaima, sobre la misma tierra, etc. Dijo, cuando desembarcó aquí en La Habana, cuando se bajó del avión, me tumbaron los yanquis, el petróleo. En esos días estuvo Fidel Castro en Caracas. Pero ni que había nacido yo. Después vino la Sierra Maestra, vino la Revolución Cubana. Y como tú lo sabes muy bien, y lo sabemos, Fidel, oloroso a pólvora todavía, llegó a Caracas aquel 23 de enero. Apenas habían pasado 23 días del triunfo de la Revolución Cubana. Y dio el discurso memorable, allá en la Plaza Oleari. Mario, tú no habías nacido tampoco. Yo más, está por aquí el general Zulbarán. Bueno, en la Plaza Oleari. Entre los asistentes de ese discurso, que me dicen que lo oyó de pie todito ahí, junto al pueblo, Pablo Neruda, estaba ahí ese día. Pablo Neruda. Bueno, yo tenía, acababa de cumplir yo, cinco años allá en los montes de la Sabana de Barina. La tercera visita de Fidel fue 30 años después de aquel 59, el 89. Lo vi también, esa vez sí lo vi. Ya yo no era el no nacido, ya no era yo ya el niño, el bachaquito de Sabaneta, ya yo era mayor y era jefe del movimiento bolivariano revolucionario. Y por esa circunstancia estaba trabajando en el Palacio Blanco de Miraflores. Yo vi con estos ojos a Fidel Castro, que pasó por el pasillo largo, que lleva directo al despacho presidencial, donde estaba Carlos Andrés Pérez. Iba con Daniel Ortega y los saludé a ambos así, militarmente, ¿no? 1989, febrero, pocos días después vino el Caracazo. Y comenzaba la revolución bolivariana. Pasarían entonces después del 89 al 99, cuarta visita, el día en que este humilde soldado tomó posesión de la Presidencia de la República, como parte de ese proceso revolucionario. Y era la cuarta visita. Y la quinta fue la del 2000. Después que pasó la constituyente, 99, aprobó la nueva constitución, vamos nosotros luego a la re-legitimación. En julio de 2000 hubo elecciones de nuevo. Y entonces, bueno, yo resulto electo en un segundo periodo, ahora para seis años, y luego, y todos los demás poderes del Estado. En ese marco, cuando toda América Latina, a nivel de gobierno, dormía, solo Cuba, y en Venezuela se había prendido una llama, pero no estaba claro todavía. No, nosotros ni habíamos asumido el socialismo como bandera, ni la revolución había tomado su cauce. Eso andaba muy indefinido, muy indefinido. Estaba comenzando apenas la experiencia por vía democrática, y tratando nosotros, a nombre de nuestro pueblo, de abrir, abrir los cauces pacíficos a una revolución. En ese marco llegó Fidel a Caracas, aquel octubre, fuimos a Varina, fuimos a Sabaneta, la tierra del Bachaquito, fuimos a Guanare, pasaron muchas cosas esos días. Se cambiaron con los estudiantes universitarios. Sí, jugamos pelota en Barquisimeto, nos dieron una paliza, por cierto, pero, quedó ponchado. Y luego, la firma del convenio de cooperación, este mismo que está aquí, muy generoso, muy generoso, Venezuela apenas se comprometía a enviar a Cuba suministros de crudos, como dice el artículo 3, y derivados, hasta por un total de 53 mil barriles, con un pequeño porcentaje de financiamiento. En aquellos días, el precio del petróleo ha debido estar, ¿en cuánto? estaría como en 20, 25 dólares el barril. Así que, según una escala que aquí tú ves, que eso lo hicimos con muchos países de Centroamérica, el Caribe, aquí está esta escala, fíjate. Esto fue la primera propuesta que Venezuela hizo a los países hermanos, no sólo a Cuba. Tú puedes ver ahí, la cámara está, allá, ¿sí? Fíjate, nosotros decíamos, si el barril es mayor o igual a 15 dólares, entonces, el porcentaje financiado sería de 5% sobre el valor de la factura, y así iba subiendo la escala. Si el barril llegaba a 30 o superaba los 30 dólares, entonces era 25% el financiamiento. No era una rebaja ni siquiera, no, es un financiamiento que luego el país, cada país, Cuba y muchos otros países lo asumieron, bueno, aceptaban como una deuda, pues, firmando unos papeles para cancelarla en un mediano a largo plazo. Así comenzó el convenio. El Comandante Jefe Fidel Castro siempre recuerda que usted había propuesto una cifra mayor, generoso con la revolución cubana y con la situación que tenía Cuba en ese minuto, y él pidió que fuera menos la cifra, que Venezuela tenía que enfrentar primero sus circunstancias para después poder seguir mostrando esa generosidad con Cuba, y él siempre recuerda ese instante del acuerdo, cómo se marcó dentro del tema petrolero. Es cierto, estábamos como compitiendo en generosidad, lo cual es muy bueno entre socialistas, entre revolucionarios, porque yo había venido a Cuba en el 94, Randy, tú debes recordarlo, Y yo caminé por estas calles, no se veía un vehículo. Aquí las luces de La Habana la prendían dos o tres horas diarias, el bloqueo se cerraba, y aquí ese gigante que tienen ustedes, que tenemos, que Fidel y este pueblo gigante resistiendo el bloqueo, había caído la Unión Soviética, América Latina rendida, estaba ante el consenso de Washington, la Cumbre de las Américas comenzó ese 94, era diciembre en Miami, lo recuerdo clarito, todos los presidentes del continente menos Fidel, coincidió con mi primera visita a La Habana aquel diciembre del 94. Entonces, bueno, nosotros sentíamos como revolucionarios una responsabilidad y no solo con Cuba, repito, no, estos convenios se los ofrecimos a toda Centroamérica y el Caribe, solo que había mucho miedo de acercarse a nosotros, solo que había mucho temor, mucha aparición de Estados Unidos, pero bueno, recuerdo que yo le propuse a Fidel enviar aquí cerca de 100.000 barriles, y Fidel me dijo yo no acepto eso, Chávez, yo no acepto, no puedo aceptarlo, a pesar de las necesidades inmensas que tiene Cuba. Ustedes están comenzando y es cierto, nosotros teníamos, mira, Randy, hay que recordar, cuando yo llegué a Miraflores no había dinero para pagar sueldo, sino hasta dos o tres meses después del 99. la pobreza en Venezuela estaba en el 60%, por ahí andaba, la miseria estaba cerca del 25%, el desempleo cerca del 20%, el petróleo lo estábamos regalando, porque Venezuela estaba actuando subordinada a los intereses del imperio en contra de la OPEC, produciendo mucho más petróleo del que realmente se necesitaba, y bueno, generando precios muy bajos, prácticamente estábamos regalando el petróleo, una situación terrible, la salud privatizada, casi totalmente, los hospitales públicos en Venezuela, Randy, había que pagar, tú tenías, si tú ibas con un brazo fracturado, tenías que llevar el dinero, el yeso, pues, si tenía, yo lo pasé con una de mis hijas, con María, que se fracturó un brazo, se cayó de un árbol una vez por allá en la sabana, y yo tuve que llevar el yeso al hospital de Varina, y te estoy hablando en 1900, el caso de María era en 1986, por allá, lo cual se fue agravando, agravando, 86, sí, 86, ahora, la educación privatizada, si tú ibas a inscribir un niño, un hijo tuyo, en un colegio público en Venezuela, tenías que pagar matrícula, María Silva, tú tienes que recordarlo, o sea, que todo eso estaba privatizado, la mortalidad infantil, una de las más altas del continente, la desnutrición, Venezuela estaba en el suelo, crujía la pobreza, y Fidel, consciente, me dice, Chávez, lo primero que ustedes tienen que hacer aquí es consolidarse, así que Cuba no puede aceptar eso, nunca se me olvida, porque me sorprendió aquel hombre cuando dice, yo no acepto eso, y hablamos toda la noche, al final, llegamos a este convenio, 53 mil barriles diarios que Cuba pagaba, solo había un porcentaje, insisto, que era financiado, Cuba pagaba, como todos los países han pagado y siguen pagando, ahora fíjate a todo lo que Cuba se comprometía, la República de Cuba, artículo 4, ofrece gratuitamente a la República Bolivariana de Venezuela a los servicios médicos, especialistas y técnicos de la salud para prestar servicios en lugares donde no se disponga de ese personal, y recuerdo que Fidel mismo redactó de su puño letra este párrafo, en lugares, esta frase, en lugares donde no se disponga de ese personal, sigo leyendo, los médicos especialistas y técnicos cubanos en la prestación de sus servicios en la República Bolivariana de Venezuela ofrecerán gratuitamente entrenamiento al personal venezolano de diversos niveles que las autoridades soliciten. La parte venezolana cubrirá los gastos de alojamiento, alimentación, transportación interna. Bueno, hay un conjunto de partes del convenio donde Cuba comenzó a apoyarnos en materia industrial, además de lo social, la educación, la salud, la industria, sobre todo la industria azucarera, las medicinas, las medicinas, mira, por aquí está el turismo, asesoría y adiestramiento en turismo, agricultura y alimentación. Venezuela era un país que dependía casi absolutamente de las importaciones y además las importaciones en manos de la burguesía, proyectos técnicos, cursos de posgrado en Cuba, producción de medios biológicos para el control de plagas y virus y todo eso se ha venido cumpliendo y el primer acuerdo que comenzó a cumplirse, oye, yo diría que es el más hermoso, Cuba gratuitamente comenzó a traer miles y miles de venezolanos enfermos de distintas dolencias, pues, y eso se mantiene, han sido más de 23.000 pacientes con sus familiares, no hay precedentes en la historia humana, ¿cuántos vuelos que hay? Ustedes tienen por ahí la cifra, seguramente. Más de 300 vuelos. Más de 300 vuelos de cubanos de aviación. Y recuerdo... Y empezó exactamente un mes después de firmar el convenio, el 30 de noviembre llegaron los primeros pacientes venezolanos a La Habana. Y se mantiene ya, pronto, bueno, 10 años. Se van a cumplir. 10 años. Así que, vida, salud, educación, progreso, qué gran aporte le ha dado el pueblo cubano a la revolución cubana a la revolución bolivariana. Gracias, Cuba. Denos, voy a parafrasear a José Martí, denos Cuba en qué servirla y tendrán nosotros verdaderos hijos e hijas. Yo recuerdo la intervención especialmente del compañero Fidel en la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional que se constituía, acababa de ser renovada, como usted señalaba, hacía unos meses y había habido expresiones de quizás disenso de algunos representantes de esa Cuarta República sobre la presencia de Fidel en la Asamblea y Fidel hace un discurso cardinal sobre la realidad venezolana, habla precisamente de que va allí a hablar con la verdad y no a lisonjar a los parlamentarios y señala varias de las cosas que usted decía, presidente, y señalaba sobre todo que cómo era posible que un pueblo con tan enormes recursos, un pueblo tan laborioso como el venezolano pues tuviera casi un 80% de la población entre los índices de pobreza absoluta o pobreza relativa y hablaba del analfabetismo que llegaba a un 20% de la población, hablaba de más de un 21% de los niños recién nacidos que morían, la tasa de mortalidad infantil de 21 por cada mil y hablaba de los cientos de miles de millones de dólares que se fugaban de Venezuela como resultado de las políticas que allí se aplicaban y decía precisamente que esa es la gran batalla las nuevas batallas de independencia que tenía que librar Venezuela pasaban precisamente por ese ámbito social por retribuirle al pueblo lo que el pueblo daba para la nación. Diez años después que es hoy Venezuela ¿cómo ha afrontado la revolución bolivariana esa deuda inmensa que tenía con el pueblo venezolano y el Estado de su país? Bueno, fíjate Venezuela como decimos allá cambió para siempre en apenas una década el pueblo venezolano la revolución venezolana logró no sólo frenar aquella aquella caída estrepitosa del siglo XX y sobre todo en los 80 en los 90 producto del bueno del capitalismo del neoliberalismo el consenso de Washington que ya de no sólo frenamos aquello sino que entonces comenzamos a revertir el proceso y hoy ahí están hace poco salió un informe de una comisión de expertos designada por la OEA y por Naciones Unidas acerca de la situación social y política también en América Latina ahí están unas cifras reconocidas por todos los organismos serios a nivel internacional ¿eh? aquella pobreza general que era por esos días por esos años cuando comenzó la revolución llegó a más de la mitad de la población en algunos datos hablan del 50 otros hablan del 60% depende cómo tú midas los indicadores de pobreza pero digamos la mitad pues Venezuela ha sido en estos 10 años ahí están los informes internacionales el país que encabeza la lista en la reducción de la pobreza esa pobreza de 50 60 hoy está cerca de 26 27 por ciento todavía nos queda un tramo duro aquella miseria de 25% está en 6 7% nos queda ese tramo duro ¿eh? aquel aquella desnutrición infantil aquella 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 índice de bajo peso al nacer aquellos índices de mortalidad infantil que estaban muy por encima de 20 25% han caído al 16% todavía nos falta mucho pero ve cómo va los índices de mortalidad infantil de desnutrición enfermedades hace poco apareció también otro informe de Naciones Unidas reconociendo a Venezuela en segundo lugar de matriculación universitaria y de educación en América Latina ¿quién no supera? Cuba y creo que estamos en cuarto lugar o quinto lugar en el mundo ¿eh? y esos son efectos de la revolución bolivariana una revolución ahora sí socialista y muchos otros indicadores la desigualdad ahí están también los informes de Naciones Unidas la OEA Venezuela es el país que más ha reducido la desigualdad en estos últimos 10 años en América Latina y el Caribe era bueno tú sabes que este continente nuestro lamentablemente es el más desigual del planeta ¿no? en todas las mediciones el índice de Gini y todo aquello Venezuela ha reducido drásticamente la desigualdad es decir elevando el nivel de vida de los pobres y los sectores medios de la población por eso es que tenemos esa oposición tan furibunda de las burguesías porque ya ellos no controlan el país como lo controlaban plenamente ellos controlaban el poder político controlaban PDVSA y el poder económico el banco central la banca pública la banca privada hacían lo que le daba la gana con aquel país era Venezuela un pobre país hoy es un país es un país libre un gran país si usted valora lo que han sido estos 10 años en el ámbito también mirándolo hacia lo que Venezuela generosamente también ha dado hacia Cuba que expectativas tenía usted cuando empezó este convenio hacia lo que Venezuela podía ofrecerle a Cuba que ha pasado en estos 10 años en esa relación de Venezuela con Cuba viéndolo desde la perspectiva de lo que se puede hacer lo que se sigue haciendo hacia la relación con el pueblo cubano bueno nos alimentamos mutuamente de esta relación yo diría que nosotros los cubanos los venezolanos ambas revoluciones ambos gobiernos cada uno respetando las particularidades del otro hemos creado hemos creado un sistema de integración sin precedentes yo diría que no solo en la historia de América Latina en la historia del mundo un mecanismo un sistema de integración de unión absolutamente complementario nos complementamos no andamos rigiéndonos por los mecanismos competitivos del capitalismo un mecanismo o unos mecanismos de integración absolutamente generosos humanistas que nos han servido a ambos yo quiero decirte que considero que el aporte que Venezuela ha dado a Cuba pues es modesto pero creo que es importante y cada día ambos países nos estaremos ayudando más y mejor para lograr cuál es el objetivo de una revolución socialista lo voy a decir con Simón Bolívar darle a todo el pueblo la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social la mayor suma de estabilidad política así que yo creo que más bien corresponde a los cubanos medir con exactitud los modestos aportes que Venezuela ha dado a Cuba pero sumando ambos aportes ambos mecanismos que en el fondo constituyen uno solo creo que no hay precedentes y estamos demostrando muchas cosas que podemos hacer podemos lograr grandes metas con pocos recursos pero sobre todo con el inmenso pocos recursos económicos pocos recursos financieros que no es lo que precisamente abunda entre nosotros pero con el inmenso recurso de la voluntad del amor José Martí amor con amor se para usted decía hay conversación telefónica con venezolana de televisión que Cuba y Venezuela son ejemplos del nuevo mundo y hablando de ese nuevo mundo siempre en su discurso ha estado la preocupación por esa América nuestra y hablaba hace unos minutos del tema de la pobreza de las desigualdades ¿cuánto en su opinión inspiró a Chávez al gobierno bolivariano este acuerdo entre Venezuela y Cuba para los proyectos mayores que vinieron después Petrocaribe el ALBA todo ese proceso de integración que está teniendo lugar en América Latina Randy sin duda que Cuba y Venezuela y nuestra hermandad y todo un finito trabajo desde Fidel Raúl y los distintos equipos que ellos vinieron teniendo al frente del gobierno los distintos equipos que yo he venido teniendo en estos 11 años ha sido un aporte y los trabajadores intelectuales pensadores cultores mujeres jóvenes han hecho en nuestros pueblos algo una especie de milagro histórico nos hemos convertido en cuna de un mundo nuevo por esa razón es que el imperio no agredió y sigue agrediendo tanto a Cuba tratando de apagar la llama no lo lograron yo siempre que hablo de este tema recuerdo cuando estaba preso cuando yo estaba en prisión era 1992 93 parte del 94 periodo especial aquí los años más duros el periodo especial lo más duro y recuerdo que me llegó a prisión lo que más llegaba a la prisión además de mucho afecto del pueblo venezolano eran muchos libros y la prisión para mí fue una escuela y recuerdo aquel libro de una entrevista que le hizo al comandante Tomás Borges a Fidel un grano de maíz fue por esos años a mí me llegó si no la primera de las primeras ediciones de ese maravilloso libro y lo leí lo releía en prisión lo subrayaba y por allá hay una parte donde Fidel dice bueno las luces están como apagadas como apagadas pero vendrá una nueva oleada vendrá un nuevo viento y un nuevo tiempo histórico y si el papel de la revolución cubana es mantener una llamita prendida aquí estamos manteniéndola esperando la llamarada bueno llegó la llamarada Fidel tenía y sigue teniendo razón y llegó Venezuela luego y empezamos cuánto trataron mira Randy de muchas maneras de muchísimas maneras trató el imperio yanqui algunos de sus lacayos europeos y latinoamericanos de impedir el acercamiento hasta personal entre Fidel y yo mira yo recuerdo esta anécdota la he contado en alguna ocasión yo era presidente electo diciembre 98 enero 99 yo asumí el 2 de febrero en aquel enero del 99 hicimos un viaje el primero lo hicimos en diciembre pero fue por Sudamérica Brasilia Buenos Aires Bogotá luego en enero planificamos un viaje nos invitaron a Madrid a París Roma y de de retorno yo me comuniqué con Fidel y le dije que quería visitarlo y me dijo bueno te espero aquí recuerdo que estábamos en una cena en Madrid con unos empresarios y me llaman del departamento de estado llegó un edecán militar mire que lo llaman era el subsecretario de estado para América Latina un señor llamado Peter Romero Peter Romero cometió el primer error conmigo y me dice mire presidente es que estamos preocupados aquí porque Clinton me había enviado una carta y una invitación a la Casa Blanca y yo planifique y dije bueno yo vengo de Madrid Roma París Roma La Habana Washington hice el plan entonces ellos no querían empezaron a decir que bueno me dijo Romero mire yo no voy a discutir con usted este asunto hábleme de otro tema si usted quiere pero como que usted está preocupado no porque el presidente Clinton no podría entonces recibirlo si usted va por La Habana yo le dije bueno denle mi saludo al presidente Clinton dígale que suspendo el viaje si él no puede yo lo lamento mucho pero yo a La Habana voy y no me hable más de esto le digo usted está hablando con el presidente de un país libre nosotros no somos ninguna colonia le dije salúdenme al presidente Clinton pero tú estás muy equivocado bueno lo mandé tú sabes para dónde al día siguiente estábamos en París y llamó de nuevo no porque yo lo hice público además en París en una rueda de prensa y me llamó y me dijo usted no me expliqué bien el presidente Clinton lo espera bueno así que yo vine a La Habana y luego fui a Washington claro allá me esperaron por una puerta trasera y recuerdo que me hicieron pasar un despachito allí no aceptaron ni fotógrafo ni nada un fotógrafo nuestro se metió con un codazo tumbó a un yankee y tomó la foto Frazo Francisco la única foto yo yo ni sabía yo sí vi un alboroto ahí después es que me entero que Frazo le dio un codazo a un yankee porque él quería tomar la foto un periodista nuestro bueno Clinton llegó por allá por una puerta lateral sin saco en corbata con una coca cola se sentó empezamos a hablar se estaba durmiendo y yo dije bueno está bien presidente mucho gusto tal bueno es decir había comenzado una operación para atraerme a mí ¿no? hacia las posiciones capitalistas ¿no? yo tenía ¿cuántos años tenía yo? 46 años apenas y no teníamos nosotros definido bien el rumbo hay que hay que hay que subrayarlo yo recuerdo que mucha gente cercana a mí al gobierno mucha gente incluso del gobierno manifestaba en privado preocupaciones por esa cercanía con Fidel mira yo recuerdo que a mí me negaban las llamadas de Fidel Randy yo recuerdo que Fidel fue a mi toma de posesión el 2 de febrero y estuvo en Caracas hasta el 4 por la mañana por ahí yo recibí el día 3 de febrero como 20 presidentes en Miraflores el primer día eso es lo que casi casi todos los presidentes hacen recibir invitados que si el príncipe de España el presidente de Colombia la presidenta de Guyana enviados especiales presidente de de Ecuador etcétera el de Argentina que era Menem y tú crees que yo recibí a Fidel el al día siguiente 3 de febrero y después vino el 4 de febrero ya el desfile militar décimo aniversario de la de la rebelión no décimo no el 80 era del 92 al 89 al 99 7 años de la rebelión nuestra el 4 de febrero ese día fue que yo dije oye y pregunté mire donde esta Fidel pues Fidel estaba ya en Maiketía despegando tu crees que yo recibía a Fidel pero no porque yo no quería no ya me estaban haciendo la agenda eh y ya un grupo había decidido que no que Fidel no convenía así que bueno te cuento estas anécdotas porque todo esto tiene mucha importancia en lo que luego vino ocurriendo vencimos todas esas dificultades el imperio como no logró atraerme sus lacayos en Venezuela la burguesía también me ponían alfombra roja eh este bueno me alababan y tal pero cuando se dieron cuenta de mi resolución de caminar por por la vía revolucionaria aún cuando pacifica eh y luego el socialismo entonces vienen por nosotros pues viene el golpe de estado de 2002 ahora en estos años nos hemos convertido modestamente hay que decirlo en cuna en cuna en inspiración fíjate luego luego viene el ALBA y ahí está el ALBA la alianza bolivariana que tenemos que seguirla trabajando fortaleciendo hoy hablé un rato con Raúl con Fidel ayer en la tarde hablé un rato largo eh y estamos resueltos a seguir fortaleciendo la alianza bolivariana con Daniel Ortega hablé por teléfono hace tres días con Evo siempre estamos en contacto con Correa eh con los compañeros de aquí del Caribe de Dominica de Antigua y Barbuda San Vicente y las Granadinas ahora fíjate yo hace poco estaba por Bielorrusia por Siria Irán además de Rusia pues y Libia y algunos líderes por allá de ese mundo lejano dicen bueno habrá que hacer un ALBA de por aquí de estos lados ¿no? habrá que hacer un ALBA y Rusia presidente ruso ratificó su interés en mantener bueno una presencia en el ALBA de relacionarse con el ALBA el presidente Lukashenko de Bielorrusia el presidente de Irán el presidente de Siria ¿no? el presidente Gaddafi todos respetan a la alianza bolivariana igual muchos gobiernos de América Latina y del Caribe así que hemos contribuido modestamente pero vaya de qué manera al nacimiento del mundo nuevo del mundo pluripolar que ya no es un sueño ha comenzado a ser una realidad hablando de ese mundo pluriporálido que ha significado en especial América Latina recuerdo que precisamente por estos días hace cinco años era la cumbre de Mar del Plata aquella cumbre en la que se derrotó el ALBA cuando usted estaba en Argentina hace unos días participando en las exequias del presidente expresidente argentino Néstor Kirchner fue tan rápida aquel viraje de América Latina apenas cinco años después de que se firmara este convenio integral de cooperación cuando solo como usted señalaba Cuba y Venezuela comenzaba su camino hablaban de una manera diferente en América Latina y en apenas cinco años cambió esa circunstancia ¿cómo recuerda usted aquel acontecimiento de Mar del Plata en el 2005 y cómo ve hoy a América Latina en sus posiciones frente a los intentos de dominación que no cesan y a favor de esa integración de nuestro continente? Fíjese Randy 2000 estaba Fidel en Caracas convenio de cooperación 2001 estábamos nosotros Fidel no porque bueno a Cuba la excluyeron democráticamente de la llamada cumbre de las Américas ¿eh? en Canadá tú debes recordar la cumbre de las Américas así llamada la guerra del gas yo tragué ese día gas como nunca en mi vida había tragado gas y hasta hasta participé en una reyerta porque yo estaba en el hotel y aquellas calles no se veían del gas y veo unos periodistas venezolanos que están tragando mucho, mucho gas no lo dejaban entrar al hotel donde yo estaba yo viendo ahí y entonces bajo para tratar de ayudarlo ¿no? la policía nos empujó nos echaron más gas todavía bueno esta mano se quedó solita a la hora de la de la cumbre Venezuela se opuso a la pretensión de imponernos el Alca para el primero de enero del 2005 hasta fecha le puso el camarada Bush ¿eh? venía duro al imperio Bush estaba estrenándose y los halcones y bueno solo me quedé allá porque ni Brasil siquiera ni siquiera el gigante del sur se atrevió a levantar la mano a pesar de que el presidente que Brasil tenía entonces tenía un discurso como progresista surista pero no nada se quedó engatillado yo recuerdo que le dije después oye ¿qué pasó? y los demás no había no había no había voluntad ni coraje nada yo recuerdo que de Canadá yo pasé por aquí y esa noche yo dije Fidel se volvió como loco me llegó la misma idea que a Raúl Castro le llegó un día allá en la sierra cuenta Raúl que en una ocasión después del desembarco los bombardearon y murieron muchos de ellos y perdieron las armas casi todas y entonces después se consiguen no sé dónde en qué sitio y Fidel dice ¿cuántos fusiles tenemos? algo así y cinco hombres bueno entonces ahora sí ganamos esta guerra y Raúl dice que él pensó que Fidel se volvió loco bueno algo así pensé yo yo venía de Canadá y Fidel me dijo aquí una madrugada me dijo bueno Chávez ahora hay que derrotar el Alca ahora vamos a la ofensiva yo dije se volvió loco pensé yo pero fíjate no no claro hicimos un plan Fidel y yo siempre andamos haciendo planes no hay ocasión en la que nos reunamos que no andemos haciendo planes planes pensando caminando mirando leyendo hicimos un plancito un plancito y empezó a caminar empezó a caminar y bueno fíjate 2001 cuatro años después Mar del Plata la cumbre aquella inolvidable donde ya no estaba Chávez solo estaba Lula estaba Lula estaba Néstor Néstor Kirchner guardo tributo a su memoria rindo tributo a su memoria él dirigió la batalla yo después dije que la batalla de los mosqueteros porque éramos como mosqueteros ra 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 ahí estaba Bush y toda la mayoría de ellos el mexicano de entonces los suramericanos de entonces excepción de Lula Kirchner Tabaré Nicanor Duarte el Mercosur más Venezuela pero en verdad quien dirigió la batalla fue Néstor que era el anfitrión hicimos la cumbre aquella en Mar del Plata él me autorizó para aquella cumbre y me dijo Chávez yo no voy ahí pero anda y tú tienes que decir ahí lo que tú quieras acto masivo y extraordinario estuvo Maradona estuvo bueno trabajadores intelectuales de medio mundo y yo lo dije ya vamos a enterrar aquí el Alca y el Alca quedó enterrada en Mar del Plata y en cambio subió el Alba fíjate entonces bueno es producto de como de un como de un huracán histórico lo que ha ocurrido en esta década en América Latina es como un huracán de la historia es el retorno de la historia y vaya con que fuerza y las cosas mira que siguen ocurriendo el triunfo de Dilma en Brasil bueno la respuesta del pueblo y del gobierno ecuatoriano ante la pretensión del golpe y asesinato y la pretensión de matar al presidente Correa y siguen levantándose movimientos en América Latina en Centroamérica en el Caribe en fin ha comenzado una nueva historia Randy esa es la verdad un renacimiento de la historia usted recordaba el tema de Ecuador y eso me hace preguntarle también estamos en un nuevo momento histórico en un renacimiento de América Latina pero que tiene numerosos peligros y Honduras y Ecuador nos dejan nos dejan lecciones a los a los latinoamericanos como usted valora esos peligros para la integración de América Latina para la la concreción de ese ideal de nuestro de nuestros libertadores estarán ahí siempre al acecho los peligros las amenazas recuerdo aquella madrugada yo llegué de último porque bueno iba de Caracas para allá en pleno golpe contra Correa llegamos a medianoche estaba la UNASUR convocada por Néstor Kirchner y Cristina de Anfitriona y fuimos casi todos los presidentes incluyendo al presidente de Colombia el presidente Santos y Santos y yo llegamos al último bueno íbamos siete ocho horas de vuelo y recuerdo que yo denuncié ahí lo que uno pudiera llamar la conspiración permanente yo dije mire señores no se trata de un golpe afortunadamente a esa hora ya Rafael estaba liberado y vivo a pesar de bueno de los muertos y los heridos pero la situación estaba muy delicada en Ecuador no se trata de reunir nos le dije a los compañeros a los colegas presidentes y presidentas cada vez que haya un golpe como cuando en Honduras o ahora en Ecuador se trata de que todos los días que hay un golpe en marcha el imperio yanqui la CIA los laboratorios de guerra psicológica y de guerra política hace poco estaba yo en Ucrania por primera vez en mi vida veo la bella ciudad de Kiev y conversé un rato largo con el presidente Víctor Yanukovych bueno ya somos amigos vamos a ser amigos y me dijo que venía pronto a Caracas Nicolás Maduro estaba ayer allá firmando ya los primeros convenios con Ucrania ahora estábamos recordando y hay que recordar como derrocaron a Yanukovych las revoluciones de colores la mano de la CIA como en Irán pretendieron derrocar a Madineyá con otra revolución hay que ponerle comillas por supuesto a eso porque son como pantomimas de colores que el imperio diseñó golpes de distinto tipo pues de distintas facturas ya no son los gorilas ya no es Pinochet que sale con los lentes oscuros aquellos y bombardean la casa de la moneda y no, no son golpes más refinados aun cuando de cuando en cuando salen los gorilas como en Ecuador como en Honduras disfrazados pero por detrás están ellos los gorilas el gorilaje y el imperio yanqui siempre estaremos en presencia de esas amenazas y por eso es aún más importante nuestra unidad de la alianza bolivariana y los gobiernos del continente todo hace poco yo recibí al presidente de Colombia y yo te digo estoy muy contento muy contento de cómo se ha reiniciado una relación y ojalá yo lo escribo miren las líneas de Chávez de hoy de hoy aquí está esta frase la tomé de santo esta frase la dijo santo que no nos descarrilen que no nos descarrilen en esta intención de rehacer las relaciones políticas económicas sociales entre dos pueblos hermanos hijos hijos de Bolívar aquí está la imagen de Bolívar ahora claro como yo lo digo aquí aquí lo dije fíjate porque yo sé que no tardarán ya comenzaron fíjate aquí está se terminó el tiempo de los engaños aquí está aquí está pero tendremos digo en las líneas de Chávez de hoy pero tendremos más pronto que tarde ocasión para ponernos a prueba pues las operaciones de descarrilamiento ya están en marcha desde aquí desde allá y desde más allá y le digo y desde aquí le digo al presidente Santos que no nos descarrilen porque la operación de descarrilamiento está en marcha amenaza para inventar conflictos mira lo de Nicaragua y Costa Rica ahí están las manos de la CIA estaba leyendo anoche de que unos militares bolivianos incursionaron en Argentina y que el gobierno argentino reclamó y Evo dijo vamos a investigar pero fíjate surgen cosas extrañas de repente por viejos problemas o nuevos problemas y detrás de todo eso está la mano del imperio yanqui en esa relación con Colombia que es particularmente importante para Venezuela y por supuesto para toda América Latina creo que todos hemos visto con satisfacción esa posibilidad de reencuentro de conversaciones entre los dignatarios de Venezuela y de Colombia usted decía que hay que tratar de que no nos descarrilen hay temas pendientes en esa relación y se ha ido avanzando en las comisiones en estos días veíamos algunas noticias también que hablaban de la solicitud del gobierno de Venezuela de extradición de un connotado narcotraficante veíamos declaraciones de la dirección venezolana también sobre temas en los que hay que seguir avanzando en esa relación ¿cómo usted valora la disposición del gobierno colombiano en las propuestas venezolanas? fíjate que ese es uno de los temas no tengo duda de que forma parte del plan de descarrilamiento y estoy seguro que tanto el presidente santo como yo cumpliremos con nuestra palabra de impedir que nos descarrilen fíjate el caso este de es un venezolano que tiene todo un prontuario criminal yo recuerdo hace varios años comenzó la investigación por allá por el 2005 comenzaron a llegar informaciones y luego se montó toda una operación eran aquellos años en los cuales Venezuela rompía con la DEA y qué casualidad desde el momento en que nosotros le pedí le exigimos a la DEA que saliera del territorio venezolano porque estaban estaban violando nuestras leyes estaban haciendo operaciones extrañas no sólo de narcotráfico extrañas del narcotráfico sino del punto de vista político estaban conspirando la mano del imperio luego qué casualidad a partir del momento en que sale la DEA de Venezuela es que nosotros comenzamos a golpear de verdad al narcotráfico y de entonces a la fecha de hoy mira hemos más que duplicado los golpes nobles en cuanto al decomiso de grandes alijos de cocaína y de otras drogas de aviones instalaciones logísticas del narcotráfico que bueno lamentablemente viene de Colombia y va hacia Estados Unidos el gran consumidor mundial es Estados Unidos gobierno por cierto que no golpea el narcotráfico en su territorio sino que utiliza el narcotráfico para bueno violar la soberanía para intervenir los países para e incluso para derrocar el gobierno ahora la captura de capos del narcotráfico en Venezuela solo comenzó a darse cosa más extraña después que salió la DEA 54 grandes capos del narcotráfico hemos capturado nosotros en estos años mira por aquí yo por cierto tengo esta tablita mira del 2006 capturamos 4 2007 5 2008 14 2009 14 y este año nada más llevamos ya 17 capos pero mira aquí tengo algunas de las fichas capos bueno buscados en el mundo entero colombiano el último que capturamos el más reciente es un islandés llamado Stengri Murtor Olafson aquí están algunos de ellos dominicanos colombianos aquí está el famosísimo Jaime Marín fíjate que está capturado en Venezuela todos extraditados yo siempre bueno siempre cumplimos con nuestros deberes coordinamos con el país de origen en algunos casos en Colombia nos han dicho que ellos prefieren que los enviemos a Estados Unidos ahí los enviamos porque bueno es el país de origen cumplimos con nuestras obligaciones internacionales cosa que no hace el gobierno de Estados Unidos estamos esperando todavía al gran terrorista Posada Carriles que el presidente Obama cumpla con su bueno con su compromiso o mejor dicho con la ley el derecho internacional y bueno y además con su discurso premio Nobel de la Paz además pero fíjate están protegiendo no solo a Posada Carriles a un grupo de terroristas y conspiradores venezolanos que se fueron para allá ladrones de cuello blanco como el presidente del Banco Federal el expresidente ahora todos estos delincuentes terroristas ladrones estafadores se van para Estados Unidos y lo primero que dicen es que no que es Chávez el dictador que me está persiguiendo y allá los protegen ahora volviendo al punto de este venezolano delincuente internacional que es Maclet Wallet Maclet recuerdo clarito que empezaron a llegar informaciones él se acercó mucho a un gobierno regional el de Carabobo fue adquiriendo riqueza que no explicaba sin duda lavado de dólares hasta que por fin le dimos un golpe eso fue a finales de 2008 por fin recuerdo que fue una madrugada yo estaba al tanto de la operación y capturamos 300 kilos si mal no recuerdo 400 kilos de cocaína en una en una finca en las afueras de Valencia el Rosario recuerdo clarito porque la virgen de mi pueblo yo soy muy muy cristiano y católico soy y yo fui monaguillo tú sabes casi casi cura yo era tú crees eso este Randy entonces recuerdo que la fiesta de mi pueblo la virgen del Rosario el Rosario 400 kilos de de cocaína bueno y un un grupo de familiares de él y amigos una mafia pues presos cayeron varios de sus hermanos tres hermanos y él huyó no lo capturamos desde entonces a los pocos días estaba ya solicitado en Interpol código rojo huyó le incautamos todos los bienes que la justicia venezolana bueno pudo ubicar desde aviones yates vehículos de lujo casas quintas haciendas etcétera ¿eh? huyó allá están presos entre otros sus hermanos está señalado no sólo del narcotráfico el lavado de capitales sino de asesinato un periodista fue asesinado allí en Carabobo un periodista que había lo había señalado a él como y hay bastantes evidencias que él los mandó a matar a el periodista y a otras dos personas ahora lo capturan en Colombia nosotros de inmediato hemos solicitado extradición al gobierno de Colombia estamos en nuestro derecho solicitado desde 2008 huyó es un criminal un delincuente lo más probable un asesino narcotraficante confeso ¿eh? y entonces ahora él se ha dado la tarea de con mucha facilidad por cierto declarar y decir que no que él es un perseguido que él ha financiado campañas electorales del presidente Chávez que ha financiado a generales que ha financiado a gobernadores a ministros ¿eh? nosotros ahora con más razón con mucha más razón estamos interesados en que el gobierno de Colombia y las autoridades de Colombia cumplan además además el presidente santo te voy a decir que hace pocos días estaba en Venezuela el día martes pasado el martes 2 y aún cuando el tema no lo hablamos públicamente sin embargo lo hablamos en privado y ya yo lo había llamado por teléfono unas semanas antes para insistirle en la necesidad de que nos enviaran cumpliendo con todas las normas del derecho internacional a este gran delincuente a Venezuela para abrirle bueno para seguirle juicio que ya está abierto narcotráfico lavado de capitales asesinato y quién sabe cuántas otras cosas más el presidente en aquel entonces me dijo bueno que él estaba procesando todo aquello ahora el martes estábamos reunidos en mi despacho los dos presidentes los dos cancilleres la canciller Holguín el canciller Maduro los ministros de defensa de ambos países el ministro del interior nuestro y el presidente me dijo que él iba a cumplir con ese compromiso de enviar a este bandido a la justicia venezolana y estoy seguro que el presidente santo lo va a cumplir una forma además de seguir abonando en la confianza en la transparencia en la confianza para seguir construyendo un nuevo relacionamiento entre nuestras dos hermanas repúblicas pero es un verdadero bandido ahora fíjate Randy que cosa no dentro de todo esto un delincuente narcotraficante capturado bueno perseguido por la justicia venezolana hace bastante tiempo entonces ahora fíjate para que tú veas la calaña de la oposición que yo tengo allá todos salen a defender ahora el narcotraficante ahora lo tienen como un héroe lo tienen como un héroe ahora y lo defienden incluso algunos dirigentes políticos de oposición han salido a reclamar a decir bueno donde están los bienes de este señor que se los han arbitrariamente se los han quitado sus bienes sus vehículos sus haciendas a señalarme a mí incluso de que lo protegía a señalar al gobierno tratando de que de desestabilizarnos porque es el juego del imperio el mismo Mac le dijo allá desde la cárcel donde lo tienen dijo que él tiene toda la información suficiente para que Estados Unidos intervenga en Venezuela como intervino en Panamá para llevarse a Noriega ese es el sueño que tiene la burguesía venezolana y el imperio anda buscando cualquier carta que jugar se van a seguir estrellando tanto los burgueses venezolanos que no tienen vergüenza porque no tienen eso es no tener vergüenza no tienen ningún empacho ni ninguna reserva en salir por televisión prensa escrita radio a defender a un bandido solo para atacar al gobierno tratar de desestabilizar a su propio país bueno sirviendo además de la callo al imperialismo este es un caso más bien bueno para evaluarlo y analizarlo yo espero que pronto tengamos a este bandido al frente de los tribunales venezolanos y que bueno que él si él dice que financió a alguien que lo pruebe que lo demuestre pero tiene que responder ante la justicia ahora yo sé cual es el juego yo sé cual es el juego fíjate que estaba viendo anoche declaraciones de una dama una dama que es directora de la DEA no recuerdo el nombre pero por ahí está eso salió ella dice desde Estados Unidos por supuesto que gracias a las labores de inteligencia de Estados Unidos y de Colombia venezuela está preso Macle y que bueno ellos están haciendo todo lo que hay que hacer para que lo envíen a Estados Unidos para que responda ante la justicia de Estados Unidos salió también un fiscal ya en Estados Unidos exigiendo que manden a Macle para allá ¿cuál es el juego? yo estoy seguro repito que el gobierno de Colombia no se va a prestar a este juego menos aún habiendo yo recibido bueno la palabra del presidente santo pero el juego del imperio es ofrecerle a este hombre quien sabe cuantas facilidades protección incluso para que el comience a vomitar todo lo que quiera contra Venezuela y contra su presidente y tratar luego el imperio de darle de manipular todas aquellas mentiras de lo que este hombre pueda decir y utilizarlo contra nosotros para tratar de llevarnos aquí a una corte penal internacional o incluir a Venezuela en la lista de los estados que apoyan el narcotráfico el terrorismo ese es el juego del imperio y así yo desde La Habana la tierra esta tierra heroica lo denuncio ante el mundo el imperio está tratando de montar otra operación contra la revolución bolivariana no sería la primera y estoy seguro que no será la última pero no será la primera ni la última derrota que le infligamos al imperio yanqui y a su lacayo hablando de derrotas del imperio y de la también de la agresividad de ese imperio presidente Chávez usted acaba de dar una intensa gira por Europa y también por el Oriente Medio mirando sobre todo hacia el Oriente Medio mirando los peligros de guerra que el comandante jefe Fidel Castro ha estado denunciando en las últimas en los últimos meses y viendo el hecho de que en Estados Unidos la derecha republicana la extrema derecha republicana sobre todo ha tomado por asalto el congreso de esa nación ¿cómo ve usted la perspectiva de una posibilidad de guerra en esa región que pudiera significar para Estados Unidos y que pudiera significar para el mundo? ¿cómo vio a las autoridades de los países del Oriente Medio frente a esta perspectiva? pregunta que da como toda la que tú haces para cortar mucho primero fíjate como Obama hace apenas dos años aquel hombre era un mito ¿eh? un mito y ahora lo vemos lamentándose él mismo lamentando que bueno que cometió errores claro es que el pueblo de los Estados Unidos a pesar de todo el bombardeo mediático de ese de ese pueblo hermanos nuestros son seres humanos cristianos hoy mira este Cristo este escapulario me lo regalaron allá en en las afueras de Damasco en unas grutas impresionantes donde donde vivieron los primeros cristianos hay un convento que tiene dos mil años casi cuando asesinaron a Jesús muy cerca de allí como a 50 kilómetros los cristianos salieron huyendo y se fueron a refugiar en esas colinas de de ¿cómo se llama? Malula allí nos llevó ese gran hermano nuestro que es el presidente sirio Bashar al-Assad y nuestra hermana su esposa y primera dama Asma ¿eh? y fuimos allí a orar oí oímos una misa en arameo habla en el arameo la lengua de Jesús mi señor y le pido a Jesús mi señor que nos libre de peores males en este mundo ¿eh? entonces bueno Obama el pueblo de Estados Unidos a pesar de toda esa manipulación y bombardeo mediático ¿ve? sin embargo en el fondo los pueblos tienen un instinto histórico una herencia histórica genética genética incluso pudiera ser el pueblo de Estados Unidos reclama un cambio y sobre esa ola se montó el presidente Obama y su rostro y su juventud y su y su su bonomía y su simpatía porque la tiene conversamos un rato en Trinidad y Tobago y su y su promesa de cambio ¿verdad? y su mentalidad progresista si tú la comparas con esta de los halcones retrógrados de las cavernas pero Obama no se atrevió Obama no se atrevió y ahí está pagando las consecuencias ahora el pueblo de Estados Unidos o la opinión pública o buena parte de ella porque ahí la mayoría no vota la mayoría del pueblo no vota solo el 40% de los que estaban instintos fueron a votar y sin embargo los que votan pues ahora viraron otra vez a la derecha ¿por qué? porque no consiguieron el presidente de izquierda que querían y que y que necesitan caso distinto afortunadamente el de Néstor Kirchner que llegó con una propuesta sin ser radical no era radical incluso la veíamos moderada algunos de nosotros pero llegó a hacer lo que tenía que hacer hace poco allá estábamos recordándolo mirando sus restos orando con Cristina y aquel pueblo despidiéndolo lo que dijo Juan Gelman un buen escritor argentino tú le conoces creo dijo Néstor Kirchner fue el que necesitábamos Obama no fue el que necesita bueno ojalá lo fuera pero ahora se le pone la cosa mucho más difícil mucho mucho más difícil ahora bien el comentario que quería hacer a tono con con tu pregunta el pueblo de los Estados Unidos anda buscando un líder que dé un viraje que atienda sus grandes necesidades la pobreza el nivel de vida la educación la seguridad social la salud la economía el empleo la clase media de Estados Unidos se está proletarizando cosa que ocurrió en Venezuela por allá por los años 80 por los 90 bueno ahora los halcones afianzan sus posiciones ya comenzaron a ladrar fuerte ¿no? a ladrar fuerte amenazando ahí estaba una una halcona de estas ahora se creen los reyes del mundo amenazando a Venezuela amenazando a Cuba bueno pero más allá de eso yo estaba recordando en Moscú y en Minsk hace poco y en Damasco y en Teherán aquello aquella frase que es del del gran timonel de Mao Zedong el imperialismo terminará siendo el imperio un tigre de papel y nosotros Cuba Venezuela y muchos otros países terminaremos siendo pequeños tigres de acero tigres de acero las amenazas seguirán a la orden del día el imperialismo ahora alentado por este éxito de la extrema derecha el llamado Tea Party ayer estaba un venezolano diciendo que sí que ellos tenían que hacer también un Tea Party allá en Venezuela que lo hagan lo vamos a lo arrollaríamos también pero sin embargo las amenazas van a van a a seguir pero yo tengo mucha fe en que este mundo nuevo que ya somos que ya existe que existimos va a neutralizar la amenaza imperial no le quito importancia a las alertas de Fidel anoche hablamos de eso con Fidel un rato y yo le recordaba a Fidel ante ante sus reflexiones yo decía bueno ojalá ojalá tú tengas razón también cuando dijiste en una de tus reflexiones ojalá yo esté equivocado ojalá yo esté equivocado sin embargo yo vengo de la zona del oriente medio y allí hay preparativos de guerra el imperio está desplegado han llegado nuevos portaaviones nuevos embarcaciones sí bueno y el pueblo de Irán y sus fuerzas militares están desplegadas en defensa y muchos otros países como dice el dicho bueno poniendo su barba en remojo ojalá que no que no se desate un conflicto mayor que pudiera llevarnos a un conflicto nuclear que pudiera a su vez llevarnos como Fidel lo dice y lo ha estudiado ese tema y se ha convertido un maestro en la materia en un invierno nuclear que puede acabar con la vida en este planeta eso hay que evitarlo y Fidel con su alerta con su antorcha creo que ha ayudado muchísimo a tomar conciencia sobre este problema en los pueblos y los gobiernos del mundo de forma tal que yo creo que en Europa en el oriente medio en Asia en Rusia en China hay mucha preocupación al respecto y creo que hay una que hay movimientos políticos de gran peso que están logrando ojalá no me equivoque neutralizar la gran amenaza de una guerra de vastas proporciones no presidente yo quiero agradecerle el tiempo no extendernos mucho más allá porque sé que tiene también numerosas tareas aquí en La Habana sus encuentros con la dirección del país a sus ministros con los ministros cubanos pero me gustaría que el presidente Chávez mirara a los próximos dos años a los próximos diez años está hablando de un gobierno que en el 2012 irá a una importante contienda electoral y de un gobierno que por supuesto está mirando hacia el futuro de Venezuela ¿cómo ve usted los próximos años de esas relaciones ejemplares hasta hoy entre Cuba y Venezuela cuál debe ser la aspiración común de nuestros pueblos en esa relación? Fíjate que bueno me pones o nos colocas a nosotros en la perspectiva del tiempo histórico el próximo año se van a cumplir hoy lo hablaba con Raúl aquí mismo sentado el próximo año son los 50 años de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana 50 años 50 años después de la invasión de Playa Girón 50 años hay que mirar hacia atrás hay que mirar el presente y hay que mirar el porvenir e incluso permíteme esta expresión con ojos científicos con ojos científicos nosotros en Venezuela hemos cumplido un primer tramo de 10 años y ahora estamos mirando 2010 2020 2020 2030 porque las revoluciones verdaderas no son de un año ni de una década son de un siglo y de más y hemos emprendido una ofensiva económica una ofensiva internacional económica social de profundización de revisión rectificación reimpulso una ofensiva política una ofensiva ética moral cultural que va a marcar toda esta segunda década de la revolución bolivariana de 2010 a 2020 en esa segunda década y en la sexta década de la revolución cubana yo estoy seguro que ambos pueblos ambas revoluciones seguiremos apoyándonos mutuamente seguiremos consolidándonos Raúl el presidente Raúl Castro nuestro hermano el compañero Raúl bueno hace poco lanzó una frase que a mi me impactó mucho por su coraje su valentía y yo creo que su pertinencia y creo que todos tenemos que ayudar a Cuba en lo que Raúl ha invocado la actualización del socialismo nosotros allá decimos socialismo del siglo XXI dos procesos cada uno con sus raíces con sus particularidades que hay que respetar profundamente para no violar las leyes las leyes científicas de la política de la misma geografía de la mente humana de la sociología de la psicología social pero nosotros estamos como te digo abriendo ese camino de esta década que comienza y contaremos estoy seguro con la revolución cubana tendremos que pasar por muchas coyunturas estamos hablando también nosotros de lo importante del triunfo de Dilma Rousseff pero el próximo año Cristina creo que el pueblo argentino eso lo dicen hasta las piedras el río de la plata lo canta la Patagonia lo silba con su brisa que compartíamos con mucho dolor pero yo miraba a Néstor que se iba y ahí Cristina yo estoy seguro que el año que viene van a reelegir a Cristina Fernández con el favor de Dios presidente argentina y luego venimos nosotros Venezuela el 2012 también Nicaragua el próximo año en fin el ALBA y luego Evo estamos obligados a seguir triunfando no podemos ceder un milímetro no podemos decir un filósofo perder un segundo la pulsión hacia la meta y en esas batallas estaremos siempre juntos siempre estaremos juntos la patria de Bolívar la patria de Martí la gran patria que es nuestra América yo pido al cielo yo que soy creyente por Cuba por esta revolución cubana que no es solo de Cuba tú sabes que es un patrimonio ya de nosotros los hombres y mujeres de América Latina del Caribe y del mundo que luchamos por un mundo mejor y digo que viva Cuba Fidel, Raúl el pueblo cubano un beso para Cuba de este corazón venezolano amor con amor se paga que viva nuestra unidad muchísimas gracias presidente Hugo Chávez por esta oportunidad de hablarle a la vez al pueblo de Venezuela y al pueblo de Cuba en esta transmisión especial de nuestra televisoras por marcar este décimo aniversario con una visita tan simbólica nuevamente a La Habana creo que de esos gestos y de esos simbolismos se van alimentando esa relación mutua también entre Venezuela y Cuba y por supuesto agradecerle de manera particular que nos haya permitido el privilegio de compartir solamente una frase mañana en la reunión que tenemos todo el día y un acto por la tarde no se trata solo de conmemorar los diez años que pasaron ahora vamos a lanzar el convenio para los próximos diez años 2010 2020 mirando en esa perspectiva que tú señalabas gracias a ti por tu invitación y a todo el equipo tuyo de este programa maravilloso Mario Silva allá está embajadores saludos gracias hermano muchísimas gracias presidente Hugo Chávez buenas noches a todos nuestros televidentes gracias